Bienvenidos gente a un nuevo podcast aquí en el canal FreakyTaker, este podcast va a ser acompañado con vídeo, con imágenes, con vistas desde las páginas webs. ¿Por qué? Porque quiero que sea un podcast más dinámico, quiero que sea un podcast que puedas escuchar y a la vez puedas mirar en como un vídeo cualquiera. Obviamente este podcast va a estar definido en las plataformas de Spotify y Anchor y va a estar en YouTube con imágenes, hablando de lo que se está hablando en vivo. Así que bueno, vamos a empezar con el podcast sobre un tema bastante polémico y picante que es la subida de precios de panini manga. Obviamente todos queremos poder hacer accesible la compra de estos productos, pero a veces el precio no va de acuerdo con lo que uno consigue. Obviamente ese es un hobby, tenemos que ver desde el punto de vista de que es un hobby, un gusto, no es algo que cualquier persona decida comprar, que eso es más para la gente que tiene espacio y puede coleccionar. ¿Verdad? Eso es el punto del podcast, es analizar desde todos los puntos posibles la adquisición de este producto innecesario, pero a la vez necesario para los consumidores, porque si no fuera necesario, pues no se vendiera. Entonces vamos a empezar. Aquí estamos en la página de Panini Manga. Los que quieran ver el vídeo, pues estén en el canal de YouTube FreakyTaker, pero igual puedes escucharlo, ¿no? Acaban de... ni siquiera lo anunciaron, creo que eso fue un poco como por escondidito. Capaz cuando ya suban todo el catálogo de lo que se va a publicar en el mes de febrero, en el trimestre, pues ahí podamos tener ya un anuncio de subida de precios y todo lo que ustedes quieran. Pero ahorita vamos a hablar sobre lo que está publicado en la página web y vamos a comparar un poquito con lo que sale en otras páginas y vamos a hacer una comparación real. De cuánto es lo que vale en cada país y qué es lo que está más o menos la idea general de lo que debe costar un manga, ¿no? Así que bueno, pues estamos en la página de Panini Manga. Estamos viendo que ya salieron lo nuevo de enero, el primer semestre, el primer... ¿cómo se llama? La primera quincena y la segunda quincena de enero con los pedidos de Panini. Y bueno, pues aquí tenemos One Piece, que no trae sobrecubierta, que debe ser con página amarilla, de esa barata, que se trasluce toda completamente, pegados con un pegamento como cualquier otro, que es adecuado para este. Vamos a decir que en esa parte pues está muy bien pegado. La verdad nunca he tocado un manga de estos de One Piece, pero si tengo el primero de Fairy Tail, si tengo los primeros, todos los tomos de Bleach, si tengo Might Sama número uno. Así que puedo darme una idea de cómo va a ser la edición de One Piece. My Hero Academia que sigue con la misma edición y cada vez, cada vez está más delgadito el papel de My Hero Academia. Cada vez los tomos son más chiquitos. No sé si de Japón vengan así, no sé si ese sea el paginado que le quieren dar, pero vamos, que My Hero Academia vende. Así que aquí tenemos One Piece, 119 pesos. Tenemos Comisand, no puede comunicarse, 159 pesos. Vamos a analizar Comisand. Ha de ser un tomo que trae pues su sobrecubierta, ha de traer alguna página a color. Yo creo que no, no tengo Comisand porque no me interesa si es muy aburrido. Así que vamos a, vamos a, vamos a entrar a 159 pesos. El, el tomo anterior, 139 pesos. Ese tomo ya me vale lo que me valía un tomo de esos B6. Sí, ya me vale eso. Y es un tomo sencillo tan común con sobrecubierta nada más. ¿Justificado el precio? No lo creo. No lo creo. Mahó número 10. Vamos a ver en qué precio estaba el anterior. 129, 129. Se mantiene bastante bien. Esta Heavenly Disolution, que la verdad me llamó la atención de un principio la portada y después vi el arte y dije no, no me gusta el arte. Capaz la historia estará muy buena. Habrá que analizarla. Pero 149 pesos de entrada. Un, creo que va a ser tan cobón. Vamos a ver la descripción. Sale en enero 2023. De editorial de Planeta Manga. No decía, no voy a hacer panini. Bueno, capaz ya la compró Planeta Manga y se apropió panini. Colección Heavenly Disolution. No dice los detalles de en qué formato es. Tan cobón. Va a ser tan cobón. 159 pesos un tan cobón. Bueno, vamos a decir, vale 159 pesos. Trae páginas a color. Trae separador. Trae una postal. Vamos a dejar a la duda a ver con qué lo dan. Jujutsu Kaisen. Que estamos hablando de que no va a haber una mejora en la calidad. De 129 a 159. De este tomo a ese tomo son 20 pesos de diferencia. 20 pesos de diferencia. Pues, vamos a decir, es de inflación. El peso está arriba de 30 pesos sobre el dólar. Necesitamos subir los precios. No, hermano. El dólar cerró 19 pesos o menos. Este año creo que fue el precio más bajo desde el 2020. Que casi estaba a los 25 pesos. Y los mangas te valían 85 o 99 pesos el tomo. Bueno, vamos a ver. Ok. No era con sobrecubierta. Ya. Pero Inuyasha nos llegó con 129 pesos. Y era un tomo B6. Creo que era Isoban. Que es un tomo y varios capítulos del siguiente. Con una hoja texturizada. Con una página de color. Con el lomo con letras en metálico. Con unas ilustraciones muy buenas, interiores. Con una calidad de papel excelente. Y valía 129 pesos. ¿Sí? Ok. La devaluación. Bro, la... En esa época el dólar nos estaba reventando. Y ahora no. Y el precio se fue 20 pesos más. Ya no son 10 pesitos, 5 pesitos. No. Son 20 pesos. Debes de saber que si antes con 500 pesos te podías comprar... Desde 65 pesos podías comprarte 6 libros. Luego con la entrada 99 pesos te podías comprar 5 libros. Y ahora con los de 129 y 139 te puedes comprar 4 libros a lo mucho. Ahora, bro, te vas a comprar 3 libros a lo mucho. Porque no te va a alcanzar para el siguiente. Por los 20 pesos que te agregaban a cada tomo. ¿Sí? Antes te sobraba... Antes eran 580 pesos. 480 pesos, 475 pesos. Ahora te va a faltar dinero para poder comprar un cuarto tomo Tancobon. No un V6. No una edición deluxe. Un Tancobon regular. Que ni siquiera va a tener páginas a color. Que a lo mucho va a tener su sobrecubierta. Y el primer tomo un separadorcito. Y ya se acabó. Eso es todo lo que vas a recibir por tus 159 pesos. Ya si antes nos quejábamos de Kamite. Porque Kamite tiene bajas ventas. En ciertos tomos porque son caros. Solo es como que para decir Ok, hoy me voy a dar el lujo. El lujo de seguir esta serie de Kamite. Y voy a dejar de comprar Panini. Porque esta colección me va a salir muy cara. Por ejemplo, el Sakura Cap Captor vale como 300 pesos tomo. O algo así. Ahorita vamos a checar también los precios de Kamite. Que es muy importante checarlos. Y nos está... Y dices tú, bueno, vale 169 en Kamite. Los tomos son más delgaditos. ¿Sí? Son más pequeñitos. Son ligeramente más pequeñitos de altura. ¿Verdad? Si los comparas con uno... Son un poquito más reducidos. Y valían más. Pero lo justificamos diciendo... Bueno, es un editorial que va empezando. Tiene que vender un poquito elevado el precio para poder recibir ganancias. Y poder seguir licenciando. Ok. Pero estamos hablando de una transnacional. Panini no solo está en México. Está Panini Argentina. Panini Brasil. Panini España. Panini Estados Unidos. Panini, obviamente, de donde nació. Ha de haber Panini Francia. Ha de haber Panini Alemania. Qué sé yo. ¿Quién sabe en qué países está Panini? No es una... Lo más seguro. Que así debe funcionar. Si es como una franquicia. O si es un conglomerado. Cada país debe de hacerse valer por sí mismo. ¿En qué resulta? Las ganancias de México solo son para mantener la sede de México. No es como que Argentina le inyecta a México o viceversa. Así debe de ser. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Debe de estarse robando mangas. Y los revenden. Lo cual está generando alguna pérdida. Que intentan compensar con la subida de precios. Por ahí puede ser también. Puede ser que se esté quedando stock. El tema es que no se les va a vender más. Pero subirle más caro los precios. Por ahí puede que se llegue. Ataque de los Titanes. Edición Deluxe. 209 pesos. Con trabajo vale la pena pagar 189 pesos por esa mala edición. Que yo sigo. Porque yo quiero leer Ataque de los Titanes. Es un poquito mejor de la edición que era. Pero ahora me da la gana de pensar y decir. Pues la anterior no era tan mala. ¿Sí? La primera edición no era tan mala. Porque por, no sé, 99 pesos. Comprabas el tomo. O sea, ahora ya vale más que la edición simple. La edición simple te valía 99 pesos. Y ahora te valía 209 pesos. La anterior, 189. Ya se me hacía un gasto. Porque era, a pesar de que es un dos en uno. Y digo, pues me ahorraba 20 pesitos de comprar dos tomos individuales. Pero ahora me subes el precio y no es justificado. La edición de Ataque de los Titanes no es justificado el precio. No. No. Tú ya licenciaste por 189 pesos. Termínala en 189 pesos. ¿Sí? No me vas a dar páginas a color. No me vas a dar contenido extra. Me vas a dar la misma edición mala que apenas se pueda leer. Se puede. Hay tomos que los puedes leer muy bien. Y hay tomos que te comes palabras. Te comes textos por el interior. O te comes al personaje en el interior de lo mal pegado. De lo apretado que está en el medio. No lo veo justificado el precio. Yu-Gi-Oh! Se mantiene. Esa edición. Qué bonita es la ilustración. 199. 199. Ok. Ahí sí te la valgo. Porque creo que trae hasta una página color. Y dices tú. 199 pesos. Está bien. Y ese es un formato más B6. Ataque de los Titanes es un tankobon doble. ¿Sí? Yu-Gi-Oh! Es más grande. Y me respetaste el precio, bro. Capaz ya estaba publicado. Y el siguiente nos va a venir un enchufe de 129 pesos. Y me siento mal, bro. Porque realmente es justificado. Dices tú, bueno, es que tienen que ganar más dinero. Ok. Ok. Está bien. Es una empresa. Es un negocio. Tienes que ganarle. Te subieron el coste de papel. Tienes que subir el coste de los mangas. Pero tú ya le estás ganando desde los 129 pesos. Si no, no los pusieras. De aquí ya le estás ganando. Tú. Fácil. Si sacamos cuenta. Imaginando. Puede que cada tomo te salga hasta 50 pesos o hasta 80, 90 pesos. Vamos a poner que le ganaste. Que le ganas. Las empresas le tienen que ganar un porcentaje. Desde un 15 hasta un 30 por ciento al tomo. ¿Verdad? Así es la ganada. Porque si no, no conviene. No conviene. Imagínate. Te sale a ti ya sea el 80 pesos y lo vendes en 90. Pues no. Obviamente que no te van a vender así. Y esos son por lotes. No es que pidan un tomo por tomo. No. Es un lote de 10 mil libros. Y pues te va a salir más barato todavía. Y más si les das trabajo continuo. Pues te vas abaratando precios. Baratas tinta. Baratas papel. Nunca se han puesto a analizar que de un tomo a otro tomo el papel es diferente. No es el mismo papel en todos los tomos. Siempre va en Dorosedora. Empezaron con un bonito papel. Y el que van ahorita no es el mismo. Capaz en las portadas sí. Que las portadas realmente están muy bien hechas. Me encanta. Pero en los demás tomos es la misma portada transparente. Ahora Tacostos quita la portada. Queridos consumidores. Está la opción de quitarlas por sobrecubiertas. Y para mantener el precio. ¿Aceptan o aceptan? Yo sí acepto. Porque las sobrecubiertas están muy bonitas. ¿Sí? El interior a veces es un interior espejeado. Ahí no veo la necesidad de poner una sobrecubierta. Si no me vas a dar arte. Como en Claymore. Que me das un arte increíble por interiores. O como We Never Land. Que me das unas portadas muy lindas. O como en New York. En New York me das unas imágenes de loto. Y es la misma nada más con otro color. En Gigas me das lo mismo que está al frente. No me des ahí. Dame una buena sobrecubierta resistente. Y ya. Ya. Sainsella de Final Edition. 189 pesos. Lo mismo que va al ataque a los titanes. Esos precios van a cambiar lo más seguro. Ve. Rent and Girlfriend. 19. 149 pesos. 149 pesos. De 129 a 149. Pero ya no. Ya no va a costear. Lo siento por las personas. Las personas que. Van con la colección día a día. Y. Y pues van a tener que dejar de comprar. O van a comprar uno nada más. De lo que dora. 159 pesos. Lo bueno que. Yo la sigo y ya va a terminar. Pero me duele en el alma. Gastar 160 pesos. Cuando valía 139. 20 pesos. Es un abuso. Sí. Y salió el boxeo de Fairy Tail. Del 25 a 45 mil 500 pesos. La edición de Fairy Tail. Es una edición muy bonita y barata. Muy bonita y barata. Y envejece muy bien. No se me ha dañado. El libro. No se me ha puesto mal. La. La. La cubierta. Al contrario. Está. La hoja no se ha vuelto apestosa ni amarilla. En comparación de los de Bleach. Que se ve horrible. En Bleach. Los cortes mal hechos. Pero bueno. Estos mangas de 60. Eran mangas de 65 a 90 pesos. Te lo dejo. Lo dejo. Digo yo. Ok. Está bien. Va. Pero ahora bro. Con 500 pesos no te va a alcanzar. La solución. Comprar en descuentos. 25% de descuentos. Aunque va a ser un 25% de descuento. Y dices tú. Wow. 25% de descuento. Si es individual. Un tomo. De 125 te va a bajar a 139. Ese es tu descuento. Entre 10 y 20 pesos. Ese va a ser tu descuento. Eso es lo que vas a ahorrar en tu tomo. Eso es todo lo que vas a ahorrar en tu tomo. Fire for 119 pesos. Sería un descaro absoluto. Que me vengas. Con que me lo vas a subir 20 pesos. Por un tomo mal hecho. Mal cortado. Páginas amarillas. Es un abuso. Es un abuso. Perfect world. Vamos a ver con cuánto entró el precio. De 129 a 149. Son 20 pesos en todos los tomos. El tema es que. Dices. 159 por Madre Subdarling. Estoy esperando el tomo. Para traerlo. Y ver si realmente valieron. Nos da un calendario gratuito. Nos lo cobraron. Nada se regala en esta vida. Nada se regala. Entonces. ¿Es justificado el precio? Yo creo que no. Yo creo que. Es momento de cerrar tus series. Y. Terminarlo. Porque. Es como yo una vez comenté en un video. De ese señor. Doctor manga. Que yo puse en un comentario. Va a llegar el momento. En que el manga va a dejar de ser. Un artículo. Accesible para todos. Y se va a volver solo. Exclusivo para ciertos coleccionistas. Ya no va a ser un manga. Que un niño puede decirle. Papá. Cómprame el manga. Porque el papá te va a decir. ¿Cómo que esto vale 169 pesos? Van a decir. Bueno. Son muchas páginas. Lo que tú quieras. Pero es a blanco y negro. Es una tinta nada más. El manga. Una tinta. Y si trae páginas a color. Entiendo. La subida de precio. Por páginas a color. Te lo entiendo. La página a color. Si te sale. La normal. 7 pesos. De ese te sale 14. Eso lo entiendo. Pero. No lo veo justificado. Claymore. 159 pesos. Claymore. 159 pesos. Wow. Cuando valía 129. No amigos. Está bien que nos guste. Está bien que. Que amemos esto. Este no quiero ver el precio. Porque va a valer 159 pesos. No lo vale. No lo vale. No trae nada. Nada. Es muy simple. Me alegro de ver. Ya se agotó Yuna. Yo seguí Yuna. Con el corazón en la mano. Las novelas. De 199 pesos. Nos van a costar. 129 pesos. Por novela. Ok. Son más páginas. Es más texto. Puedes justificarte a ti mismo. Decir. 129 pesos. Una novela ligera. De 300 páginas. Me va. Me va. Pero me vas a dar una novela. Con un papel delgadito. Que se rompe. No. 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 Tenemos que poner. Un límite a. A esas cosas. Hay que decir. A ver amigo. No. Este no me lo toques. Es porque no veo. Una ganancia real. En esto. Los precios viejos. Aún se mantienen. Pero las novedades. Pues van subiendo. De valor. De 129. De 159. No ha anunciado. Todavía que van a subir. Porque yo creo que la gente. Apenas lo anuncian. Les va a caer encima. Vigilante. Por cierto. Ya cierra. Con ese último tomo. Así que hay que conseguir. El 14 y el 15. Y le damos fin a esa serie. Me duele mucho. El precio de renta. Gilfren. Porque. Es una serie. Que tiene muchos tomos. Así que. Es doloroso para mí. Tener que. Ver esa subida de precio. Y tener que terminarla. Porque parece que no tiene fin. Ojalá ya termine. Para ahorrarnos. De lo que quedan. Unos cuantos números. Seis números. Creo que quedan. Así que. Bueno. Ahora. Ya que analizamos. Los precios de Panini. Que a veces. No los veo justificados. En la subida de precios. No creo que lo valga. Vamos a ver a Norma. Tengo aquí Norma. Eso es de España. Tokyo Revengers. 15.20 euros. Chance. Pero es un tomo doble. Son dos tomos. Que sería. Como 180 pesos. Por ahí. No. 15 euros. Vamos a poner aquí. 15 euros. 15 euros. A peso mexicano. Vamos a ver. Cuánto vale. 300 pesos. 300 pesos. Esto. Novedad. Dice. 300 pesos. ¿Qué te van a decir? La calidad es diferente. Es un B6. Lo que tú quieras. Vamos a ver la descripción. Número de páginas. 372 páginas. Casi 400 páginas. De manga. Creo que es un 3 en 1. Debe ser un 3 en 1. No. Es un 2 en 1. Son como ciento y tantas páginas en un tomo. Como 150. 160. Por ahí. 140 mínimo. Así que vamos a decir que es un 3. Un 2 en 1. Y novedad. Ese es muy bonito este. Ok. Vamos a partir de lo más bajo. 7 euros. Un individual. Vamos a ver cuánta página trae. 188 páginas. Ok. 188 páginas. Tapa blanda con sobrecubierta. 15 por no sé qué. Blanco y negro. Ok. 7.60 euros. Vamos a ver cuántos son. 8 euros. 8 euros. Son 162 pesos por tomo. 162 pesos por un tomo regular. 168 pesos. Claro. A cambio de nuestra moneda. Nuestra moneda es un poco más. Es más débil que el euro. Vamos a volverle a comer los odios. Sí. O sea. Está muy inflado el manga en España. Eso está inflado. Sí. Muy inflado el precio. Ahora si lo exportas. Pues te sale el doble. ¿No? Te sale unos 400 pesos cada tomo traerlo. Estos son los precios de España. De Norma Comics de España. Vamos a ver manga por Planeta Comic. 7 euros. 7 euros y medio. 8 euros y medio. Mira. Blobning to You. Ojalá traigan esto aquí. Hace falta. Esa serie quisiera leerla. Es muy graciosa. Se la recomiendo. El anime es una locura. Creo que nuestro hijo es. Ya saben. 30 euros. Pero es un artbook. No sería mal tener este artbook. O sea. El manga. Si a mí se me hace caro aquí en España. Está más caro. Pero obviamente la ganancia. De lo que tú ganas. Como trabajado en España. Lo que ganas aquí. No es nada. Nada parecido. Ni siquiera te lo imaginas. Está casi al dólar. Así que. El euro es muy competitivo con el dólar. Así que bueno. Por eso. A la hora de la. Uy. Deseado por la muerte. Deseado por la muerte. Qué chistoso. Mangas. Así hace falta aquí. No traen. Y una es lo más cercano. Y tú lo brú. Y quién sabe cómo se hará vendido. Bueno. Esos son los precios. De estas editoriales españolas. Obviamente que en la conversión. De la moneda. No revientan. Sale más caro. Estos son cómics. Ahora vamos a esta. A esto que es interesante. Comparación de los precios manga. Entre distintos países. El manga en Japón. Te sale 3.64 dólares. A 7.28 dólares. Máximo. Obviamente que si son ediciones especiales. Vale más. Pero. La ventaja de Japón. Es que tiene tiendas de segunda mano. Y puedes encontrar mangas. A 100 yenes. Que sería como un dólar. O 50 centavos de dólar. Por un dólar. Creo que más o menos sería. Bro. Puedes ir a comprar One Piece. Por no sé. 300 dólares. Y tienes todos los tomos. Todos los tomos. Por 300 dólares. Los ciento y pico de cómics. O. Dices. Yo. Y me apetece leer un manga. De segunda mano. Que obviamente. Pues también. Cuidado. Son libros. Si no. Los aceptarían. Y te sale 100 yenes. Obviamente. De segunda mano. Ya los de. Precios de manga. Pues de 3 dólares. Que vendrían siendo arriba. De 800. 900 yenes. Hacia arriba. En Estados Unidos. Te sale de 8 dólares. A 15 dólares. Obviamente. 15 dólares. Sería. 300 pesos. 8 dólares. Serían 140 pesos. 140 pesos. Aquí ya nos están vendiendo 149 pesos. Vamos a decir que el dólar. Es más fuerte. Vamos a justificarlo así. En Canadá. En Canadá. Te sale 7.99 hasta 14.22. En Canadá. Es un poquito más barato. Que Estados Unidos. Así que. Por ahí. Está la competencia. En Australia. Te sale 10 dólares. A 21 dólares. Obviamente. Se ve la diferencia. En Australia. Que está fuerte. En India. Te sale 10 dólares. A 17 dólares. Más baratito. En China. Te sale 5 dólares. A 20 dólares. Australia. Tiene los tomos más caros. Y China. De 5 dólares. El más. Es el más. El más sencillo. Hasta 20 dólares. En Corea. De 4 dólares. A 8.5 dólares. Vaya. Para pensar. ¿No? Decir. Vaya. En Japón. Vale 3 dólares. Pero más. Pero van a. Pero la realidad. Es que. Este sobreprecio. El doble. Es porque tú pagas una licencia. Tú le pagas a la empresa. Kodansha. Kodansha te da la. Te da la licencia. Y tú vendes. Como enfermo. Los tomos que sean. La licencia. Ha de ser anual. No creas que te. Por cada serie. Obviamente. Le pagas Naruto. Y le pagas una licencia. Compras Ataque a los Titanes. Pagas una licencia. Compras Bleach. Pagas una licencia anual. Que por 10 años. Que se yo. No sé cómo hacen los contratos. No sé. Eso no nos lo dejan ver. Pero. Dices tú. El manga. Que te encuentras hasta en la basura. En segundas manos. A 300. A 100 yenes. Aquí nos los. Nos los venden como oro molido. En todos los países. Menos en Japón. Japón es más barato. Pero pues no lo puedes leer. Así que bueno. Tienes que ser japonés. Pero. Es justificado. Es precios. Tal vez sí. Tal vez no. Tal vez nos están viendo la cara. Tal vez están aprovechando nosotros. Lo que sí es cierto. Lo que sí es cierto. Es que al final. Al final de. Pues de esta. Búsqueda de mangas. Es que nos vamos a quedar. Con. Un público menor. Si. No vamos. El público va a ser más reducido. Vas a adquirir menos. Por más. Y. No. Va a estar. Justificado. No vas a poder decir. Son 20 pesos de más. Pero. Ganó esto. Va a ser un lujo. Comprar un manga. Al día siguiente. Yo lo que voy a hacer. Va a ser. Cerrar mis series. Y voy a comprar manga. Manga barato. Manga de segunda mano. Manga. De. De ofertas. De 20%. 3x2. 1. 2x1. Y así me voy a hacer de manga. Porque realmente ya no rinde. Comprar manga individual. Si es que. Algún. Algo que se agote muy rápido. Como por ejemplo. No sé. Rent and girlfriend. El duro de oro. Este. Pues ya mi serie. My Hero Academia. Que ya está. Cada vez más cerca. Vamos atrasado. Pero yo creo que así. Voy a comprar manga. En lo personal. Me pesa. Porque las va que monogatari. De 139. Van a subir a 159. Y va a ser. Con 300. 320 pesos. Voy a comprar dos mangas bro. Dos mangas. Cuando antes podía comprar. Hasta tres. Dos mangas. Voy a comprar ahora. Una novela. Y me va a alcanzar nada más. Para una chuchería. Antes de defender. Ponte a pensar. En la gente. Que no puede gastar tanto. A la gente. Que para esto. Capaz es un desahogo. Capaz es una distracción. De lo que le está pasando mal. En su vida. Y ahora se va a ver limitado. Más. Todavía. Si la vida ya es cara. Es complicada. Ahora tu hobby. Va a ser más. Obviamente. Que el que lee manga. Es alguien. Que puede darse el lujo. De comprar un libro. De 130. Hasta 300 pesos. Pero esa gente dice. Bueno. Por mí que suban. Claro bro. Ganas más. Ganas. Ganas el doble. De lo que una persona normal. Que un estudiante. Puede adquirir. Estos libros. No son para señores. De 40. 50 años. Aunque tal vez. Me esté equivocando. En ese discurso. Porque yo tengo. Ya mi edad. El manga. No tiene edad realmente. Creo que me retracto. Eso que dije. Aunque. Hay gente que lo pueda ver así. Que te diga. No bro. Tú 40 años leyendo manga. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces leyendo manga? A los 40 años. Bro. Es que son divertidos. Así que me retracto. Creo que hablé. Hablé. Paja. Hablé paja ahí. Se me subió mi señor. Se me puso. Me puse modo señor. De 80 años. No. Por ahí no. Pero. Creo que realmente. El manga va a ser. Muy exclusivo. Se va a volver un manga. Solo para ciertas personas. Un manga que un estudiante. Difícilmente va a poder conseguir. Que bueno. Este es un mercado. Básicamente. Es un mercado. Son los jóvenes. Si trae Naruto. No es Naruto. Es para Shonen. Entra en la demografía Shonen. Para los jóvenes. Adolescentes. ¿No? Se supone que nosotros. Ya deberíamos estar leyendo. Un Seinen. Un City Hunter. Un. Un. Este. Un. Uno ya sube. Pum. Pum. ¿No? Leyendo series. Más series. Más series. En teoría. Pero bueno. No. Claro que no. Los gustos son para cualquiera. A mí me encanta leer. Vente Gilfred. Me encanta leer. Dorogedoro. O sea. Hay una validad. Me gusta Tulo Gru. Que no lo consigo. No lo sigo. Lo quiero seguir. Ya termina. Leo Claymore. Y el día siguiente. Estoy leyendo. La novela de Sao. O estoy leyendo. Plunderer. O Leo Inuyasha. El manga es para todos. Realmente. Pero. Adquisitivamente. Acaba de subir de nivel. Ya no es para una clase de personas. Que gana 100 pesos por día. No. Ya es para una clase de personas. Que gana 300 pesos por día. Así es. Para que puedas darte el lujo. Decir colección o manga. Porque ya se vuelve. Se está volviendo un lujo. Ya es algo que ya una persona normal. Común y corriente. Que va a la escuela. Que tiene un trabajo de medio tiempo. Que gana 3 mil a la quincena. 2 mil a la quincena. Pueda decir. Hoy no voy a comprarme mi comida. Por comprar un manga. No. No. Nada de eso. Ahora va a ser más difícil. Que una persona pueda comprar manga. Va a ser más difícil. Que tú puedas comprar. Seguir tu serie. Por mucho tiempo. Porque vas a resentir. La falta de. De un tomo extra. De decir. Hoy me puedo comprar. Tú lo brú. Me puedo comprar. Renta Gilfrey. Me puedo comprar. De un ojo de oro. Y me puedo comprar. Vaquemos los Gataris. Con 500 pesos. Ya no se puede. Ya te va a faltar. 100 pesos más. Que vas a tener que quitar. De tu dinero. Para dedicarlo a esto. Si es que quieres comprar. O comprar el descuento. Que es lo que yo voy a hacer. Con algunas. Con las series que me falten. Y empezar nuevas series. Ya pedí Madred Subdarling. Porque me encantó. Y pues voy a seguir. Madred Subdarling. Y buscar la manera de. Comprar en descuentos. Porque ya. Se acaba de salir. Se acaba de subir. Los precios. Muy muy descarados. Ya no son 10 pesitos. Son 20 pesos. De un tajo. En todas las series nuevas. Que van a salir. Así que bueno. Que. Que puedo decir. Sobre esta subida de precios. Creo que es excesiva. Creo que no hay. Una ventaja real. Creo que no hay. Un motivo real. De que las cosas. En general. Están subiendo. Porque supone. Que. No. Nuestro peso. No se vio afectado. Sobre el dólar. Sino que bajó. Estamos. Este peso. Está fuerte. Y los precios. Subieron. Discriminadamente. En todo. Entonces. ¿Dónde está. Pues. Esa. Ventaja. ¿No? No se está palpando. Nos están ensartando igual. Por. En todos lados. Que si pedías una torta. Ahora vale 5 o 10 pesos más. Que si ibas al Car Junior. Te vale 10 pesos más. La hamburguesa. Incluso en la comida. No está tan descarado. La subida de precios. Como los panini. Así que. Chécalo. Velo. Analízalo. Piénsalo. Desde un punto. Real. Y di. Me voy a comprar un tomo menos. Si gasto 500 pesos. Un tomo menos. Un libro menos. A tu colección. Uno. Menos. A tu colección. Así que. Bueno. Este. Este. Aquí cerramos el podcast. No me voy a meter más. Porque esto es nada más por encima. Es como que miren. Esto vale aquí en México. Esto vale en España. Y una comparativa de precios de Estados Unidos. Y bueno. Puede que se salga más barato pedir Estados Unidos. Así como van las cosas. Aunque bueno. No se ha traducido. Así que bueno. Déjame en comentarios. Qué opinas. Cómo te afecta a ti. Como persona. El hecho de que no vas a poder comprar un manga más. Sino que hacer uno menos. Y por la misma calidad. El mismo papel. Puede que peor. Puede que tenga papel peor. Revisa tus colecciones. Y así empezó. Y así va. Y dime. Cómo va la calidad de papel. Así que bueno. Déjamelo en comentarios. Suscríbete al canal. Escucha el podcast. Si quieres ver las imágenes de lo que estuve grabando. Bueno. Pues es la página de Panini. Con los precios. Analizando y mirando lo antes y después de las ediciones. El próximo podcast. Se va a tratar sobre. Las series agotadas. Qué series tiene tomos agotados. Y no ha resurtido. Y por qué. Vamos a analizar. Vamos a irnos series por series. De las que yo sigo. Vamos a ver cuántos tomos están agotados. Lástima que no te dice. Desde cuándo se agotaron. Pero vamos a suponer. Que va a llevar tiempo agotada. Así que. Nos escuchamos en el próximo podcast. Aquí en Freaky Taker. Dame tu opinión. Sea buena. Sea mala. No importa. Eso suele ser un análisis al aire. Con. En base a lo que estaba antes. Y a lo que está ahora. No intento crear conciencia. No intento que esto sea un movimiento. No intento que esto sea polémico. No. Solo es desde mi perspectiva. Y desde mi sentir. De cómo siento esa subida de precios. Cómo me va a afectar. El hecho de no poder adquirir un tomo más. Con mi. Yo siempre me gasto una cantidad de 500 pesos. Cuatro tomos. Bastante bien. Antes te podías comprar hasta seis tomos. Ahora ya no. Así que bueno. Déjalo en comentarios. Da tu opinión. Di cómo lo vas a sentir. Cómo te va a afectar. Y claro que te va a afectar. Así que nos vemos en el próximo podcast. Que va a tratar sobre series caducadas. Series que ya no han revivido a Republicación. Que ahí se quedaron. Con tomos. Con series populares. Así que hasta la próxima. Chao.